A Reinaldo Vázquez le parece absurda la invenización que deberán pagar Toño Abril y Sebastián Aro de casi 400 mil dólares. Yo dudo que ellos puedan cancelar ese dinero, esa multa, eso quedará en el aire. Ellos no van a poder pagar eso, ¿no? Y si ellos piden la disculpa pública porque la tienen que dar de ley, porque ya fue impuesta por un juez, pues de pronto, no sé si de alguna manera será blando el corazón y pueden quitarle un poquito de pena. O sea que por buena conducta, dentro del cumplimiento de la sentencia, le pueden rebajar algunos años. Pero 29 años, 4 meses, es toda una vida. Estamos hablando de un dueño que saldría de 57, 58, casi 60 años. No sé si llega a casarse, tener hijos dentro de la cárcel, una situación muy penosa, ¿no? Si la ley lo condenó, pues hay que aceptar la voluntad de la ley porque la ley es para todos. Acerca de qué deberá hacer Raab a partir de este momento, esto opinó. Una de que el tiempo lo cura todo y son 29 años, yo no creo que de pronto Raab vaya a soportar, ¿no? Porque aunque eso se ve en la historia de cuentos como una ceniciente que dice 100 años no son nada. No, mentira. Un año es bastante, 10 años es mucho. Ahora, no sé si de pronto esto vaya a seguir más allá y el amor fuese tan grande o no sé qué, de pronto Raab decida seguir con su romance, tener un matrimonio en la cárcel como se ha hecho otras veces, inclusive tener familia, o sea, casarse y tener hijos y vivir esa relación pues de que solamente lo visita los días que le toca visitar y demás. Aquí, en Las Mañanitas, Santiago Castro. ¡Gracias!